Tus manos, arriba tus manos Vamos a alabar al Señor esta hermosa alabanza Y empieza a recordar aquel momento En el cual conociste a Cristo Recuerda ese momento En el cual el Señor te rescato Ese momento hermoso En el cual conociste a Cristo Levante tus manos al cielo Y adorare al Señor ¡Adiós! Este domingo 30 Argan el fuego presente en el aniversario De la iglesia Rescacando vida para Cristo ¡Ale! Y todos sacando el ruido ¡Sacando! ¡Crisovir! 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 ¡Vamos! Saludos a la banda con nosotros ¡Alegría! ¡Como está mi iglesia! ¡Gososo! ¡Alegre! ¡Crisovir! ¡Vamos a decirle fuerte! Recuerdo cuando tú me salvaste ¡Vamos! Recuerdo cuando tú me rescataste ¡Vamos! ¡Yo lo recuerdo, papá! Recuerdo cuando tú me salvaste Recuerda cuando tú me descaras Yo soy feliz, por ti soy feliz Yo soy feliz, por ti soy muy feliz ¡Vamos al ruido! ¿Cómo podría dejarte mi Dios? Porque sin ti nada tiene sentido ¿Cómo podría dejarte de amar? Yo sin tu amor nada soy mi Jesús ¿Cómo podría dejarte mi Dios? Porque sin ti nada tiene sentido ¿Cómo podría dejarte de amar? Yo sin tu amor nada soy mi Jesús Recuerda ese día cuando conociste a Dios Hoy por hoy dile, Señor nunca te voy a dejar Aunque tenga problemas No me voy a olvidar de tus palabras Siempre estaré contigo Y con ese gozo ¡Alábale! ¡Yo lo ve! ¡Me lo mojamos! Cuando soy alegría ¡Alábale, alábale, alábale, alábale! ¡Hale como dice la iglesia de Dios! ¡Dile! Recuerdo cuando tú me salvaste ¡Vamos, vamos, dile! Recuerdo cuando tú me rescatas ¡Yo lo recuerdo! Recuerdo cuando tú me salvaste ¡Ay, ay, ay! Recuerdo cuando tú me rescatas Yo soy feliz Por ti soy feliz Yo soy feliz Por ti soy muy feliz ¿Cómo podría? ¿Cómo podría dejarte, mi Dios? Porque sin ti nada tiene sentido ¿Cómo podría, papá? ¿Cómo podría dejarte de amar? Yo sin tu amor Yo soy mi Jesús ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo podría dejarte, mi Dios? Porque sin ti nada tiene sentido ¿Cómo podría dejarte de amar? Yo sin tu amor Yo soy mi Jesús Levanta tus manos al cielo Y si estás con alguien Agárrala de dos en dos Y vas a empezar a girar Para Cristo Y a la una A las dos Y a las tres Y todos girando, 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 girando ¡Eso! Yo soy huertecita, huertecita, huertecita ¡Eso! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos Perú! Argentina, Brasil ¡Eso sí, con beso! ¡Vamos Te huertecita! ¡Uh, uh! ¡Alábame! ¡Con beso y alegría! ¡Uh! Y ese rito de culo Y ese rito de culo ¡Con beso y alegría! ¡Vamos a decirle fuerte! ¿Cómo podría dejarte, mi Dios? Porque sin ti, nada tiene sentido ¿Cómo podría? ¿Cómo podría dejarte de amar? Yo sin tu amor, nada soy mi Jesús ¿Cómo podría dejarte, mi Dios? Porque sin ti, nada tiene sentido ¿Cómo podría dejarte de amar? Yo sin tu amor, nada soy mi Jesús Si le puedes levantar tu mano A alabarle a Dios Vamos, levántate en tu casita Ahí donde te encuentras ¡Alábale! ¡Con gozo y alegría!